La Policía Local de Chiclana continúa trabajando para el cumplimiento de la normativa establecida por la Junta en relación a la pandemia de la COVID-19. Tras intensificarse las acciones, una vez se decretó el cierre perimetral el pasado 23 de enero, los agentes se han centrado fundamentalmente en el uso de mascarillas en la vía pública, encuentro entre personas no convivientes, el cumplimiento del toque de queda, el propio cierre perimetral del municipio y desde el pasado miércoles, con motivo del paso a nivel 4 grado 2 de alerta sanitaria, también en el cierre de las actividades no esenciales. Hay que destacar que desde el pasado 23 de enero se han interpuesto un total de 292 propuestas de sanción por incumplimiento del decreto de 4 de agosto 21 barra 2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, de las que prácticamente la mitad, 146 concretamente, se han producido a lo largo de esta pasada semana. Cabe indicar que desde el lunes 8 al jueves 11 de febrero se interpusieron 105 denuncias, mientras que durante el fin de semana el número de propuestas de sanción ascendió hasta las 41. Gran parte de las sanciones interpuestas por los agentes se han centrado en el no uso obligatorio de la mascarilla, el incumplimiento del cierre perimetral del municipio, reuniones de más de cuatro personas no convivientes en espacios públicos y privados y el horario de cierre de las actividades no esenciales hasta el pasado martes 9 de febrero y su apertura una vez se pasó al nivel 4 grado 2 de alerta sanitaria el pasado miércoles.